¿Qué tal compitas? Hoy estamos en un nuevo video para el canal, espero que se encuentren bien chido, wow, wow, wow Hoy les estaré dando unos tips y unos consejos para si les da golpe de color a sus perros que ni Dios lo quiere que les pase, vayan a ver los TikToks que he subido Les voy a dar una platicadita rápida sobre lo que nos pasó cuando nos llevamos al borde al evento de... ya ni me acuerdo compitas ¡Qué bruto fue Calicero! Cuando íbamos llegando hacía mucho calor, el borde iba en aire acondicionado, pero bajándolo, ¿quién sabe qué le pasó? Y le dio golpe de calor, yo me espanté pues obviamente mucho, ¿no? Porque ¿qué tal si se nos iba a ir? ¿Ahora qué vamos a decir? El perro que nos representaba ya no nos representó, ¿verdad? Llegando a mi papá le platiqué de que le había dado golpe de calor al borde y que yo había ayudado porque ni ayudé nada Me hace cuenta que le había dado un golpe de calor Les voy a explicar cómo es el golpe de calor, para los que no saben Cuando le da golpe de calor se nota su lengua, se le pone un tono dorado y sus ojos en varias ocasiones se le pueden poner rojos Los perros parecen agitados, hacen esto A veces dieron baba, mucha, mucha baba Eso es, ¿cómo es si le da golpe de calor para que ya sepan? En un evento me tocó ver cómo a un perro se le ponía su lengua blanca, pero compitas eso ya es en un caso, caso, caso muy extremo Compitas hice este tema porque me lo estuvieron pidiendo mucho, también porque no quiero que les pase a ustedes, no se alarmen A mí me pasó eso y se puso peor el borde Conserven la calma porque se le puede poner peor o se puede petatear No quiero que les pase eso, ¿verdad? Compitas, a sus perros, si los sacan a un lugar donde caiga mucho calor, tengan a la mano un atomizador chiquito como estos A continuación les voy a mostrar en qué parte humedecer si les da golpe de calor Compitas, ahorita el que va a estar va a ser el borde Compitas, ahorita, como a mí ya, el borde es kakstam, es todo un artista el borde ya La león palicula de poli Me agrada este chico Continuación ya, les voy a decir qué partes tenemos que meter si les da golpe de calor lo preciso Tienen que ser las patitas porque de aquí es... Ay, borde Aquí lo tenemos que hacer porque de aquí es donde el perro pisa, ¿no? Y aquí es donde la temperatura sube Compitas, ahora tenemos que meter Todo esto aparte No se ve, pero si le estamos echando agua También su cuello Ya como ven ahorita ya, el borde ya se relajó bien Sus testigos Ya se crea que el dios Está bien Soy el dios del engaño Compitas, ahora, el anudo o el siempre sucio Esta fue un paso leve, pero ya se hace en un caso extremo Lo tenemos que bañar literal con un garrafón Si llevan, si tienen a la mano su ventilador, casi siempre tener su ventilador si ya es un caso extremo, extremo Les voy a explicar cómo, qué hacer si es un caso extremo Hasta aquí le vamos a colocar agua y el borde se va a subir, a volar en su alfombra mágica, ¿no? Uy, cuidado que me voy volando Vamos a humedecer esto y vamos a subir aquí al borde Cuando pisan hace mucho calor y ahí es donde sube su temperatura a todo su cuerpo Entonces lo que tienen que hacer es, si tienen un trapito a la mano, humedecerlo completamente Y subir a su ejemplar aquí, en este caso va a ser el borde Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Compites, como ahorita ven ya que el barro está bien acomodado Esto lo tenemos que hacer como les comentaba porque Cuando te pisan hace mucho calor, ¿no? Es donde sube su temperatura al cuerpo Esto es un kit más que nada O si algún día le llega a pasar que mi dios lo quiera Pero si de un día le llega a pasar Compites, si tienen un ventilador a la mano Póngalo aquí, más que nada aquí al frente No lo tenemos aquí Se nos olvidó Para andar a las carreras Copitas, estos fueron los tips No he recomendado pasarlo como a estas horas cuando hace mucho calor He recomendado sacarlo en las mañanas o en las tardes cuando ya no hace mucho calor Recuerden llevar su botella de agua Y su platito para darle agua a su perro Si tienen algún consejo más que me quieran dar Pónganlo en la cajita de comentarios Copitas, espero que les haya gustado el video Suscribanse, denle like, compártanlo Vayan a ver mi Facebook, Instagram, Tik Tok Esto fue un poquito más sobre SignTalk Saludos compitas ¡Suscríbete!